Señoras y señores, nosotros estamos un poco locos como está este país, un día llamamos el programa de una manera, al día siguiente de otra, pero como este país es tan cambiante, bueno, hemos decidido, hemos llegado a la conclusión de que el mejor nombre para este show es... Y se puede poner peor, ¿no? ¿En serio? Y se puede poner peor, me gusta, me gusta porque, mira, la verdad, es que uno dice, bueno, no, ya está, esto es el acabose, esto ya, hasta dónde más aguantamos, no hay harina, no hay pañales, no consigo modes, no consigo nada, ¿hasta cuándo? Esto, no, ya va, ya va, ya va, no consigo modes. Bueno, Kiko, ¿tú no le compras modes a Ebay? Dice, yo, nunca he comprado modes, eso se compra las mujeres, Rolando. Yo sí, porque mi hermana me mandaba a comprarle. Ay, hermanito, por favor, sal corriendo allá a la basta, a ver si me consigue unas toallitas sanitaria. Mira, a mí me gusta cómo te ves con esos lentes, porque tiene un estirazo. No, porque es que el sol hace que... ¿Tú no estuviste viendo lo de Leopoldo Ló? No, solo tú me tope contigo en la tarima, yo me tropecé contigo en la tarima, además contigo es fácil porque tú eres anchilargo. No, no, anchilargo está José Luis Faría. Cachalote. José Luis Faría parece un cachalote de verdad, de ballena varón en la orilla, eso los rescatistas de Nueva Zelanda no podrían llevarlo nuevamente al mar al pobre cachalote. Ahora, ¿tú te imaginas? No, no. ¿Tú te imaginas? A cachalote haciendo un amor con una muchacha, porque la esposa, la china es flaquita. ¿Con una cachalota más? No, ella es flaquita, yo me imagino que el placer de ella es cuando él se le quita de encima. Cachalote, eso no lo digo yo. Pero bueno, hablando en serio, hoy fue un día muy intenso. Vamos a hablar de lo Leopoldo. De noticias, hoy hubo, vamos a quitarme estos lentes, hoy hubo... Fue un chacao, mucho fuerte. Sí, sí, sí. Fue un acto simbólico, hubo casi todos los representantes de la mesa donde estaban allí, gente de los presos políticos, de la gente que ha sido torturada, maltratada, escupida, pateada por este gobierno, estuvieron allí en la tarima y a eso de las 11 de la mañana a la hora más o menos en que ocurrió la entrega de Leopoldo, pues se leyeron las palabras de Leopoldo en masa coral, como una masa coral, como diciendo, pues todos los venezolanos pensamos lo mismo por la mayoría de los venezolanos. ¿Tú sabes qué pasó? Que en la tarima el sonido era mesandormo, mesandormo, sí. ¿Mesan? ¿Cómo es que? ¿Mesandormo es que es la canción? Nesundormo. ¿Ok? Mesa que más que vaya. Mesa, mesa que más aplaudan. Mira, ¿tú sabes que me encontré de ladito? Pero estaba todo el mundo. Sí, pero de ladito me encontré. ¿De lado? ¿Yo me conocí el de lado jefe? No, del lado de la tarima. Ah, en un lateral. Sí, a la mamá de Loren. Sí, yo también, la abracé mucho, le di mucha fuerza. Nosotros conocemos a Lorenzales, y Lorenz y yo somos testigos, de que eso que dices de él no es verdad. Ese es un muchacho, un muchacho de verdad, con corazón. Yo creo que él me hablaba de pendejada y se puso a hablar de pendejada y lo agarraron por pendejo. De chitándosela de J-Bone. Sí, J-Bone. Mira, pero me dijo que había conversado en tres ocasiones ya con Tarek William Saab, que le dijo que, bueno, que está empezando en el cargo, que le ha entrado todo. Bueno, es que no es que está entrado todo, papá, es que este gobierno se la pasa persiguiendo, cayéndole a Coquito. Kiko, qué raro que a ti no te hagan caído a Coquito. Cállate. Cayatana. Cállate, niño. Cállate, niño. Y que, bueno, pero eso no puede ser. Lo de la tumba es una cosa que el mundo entero... ¿Verdad que ustedes lo convenzaron a alguien? Sí, qué horrible. Eso no puede ser. Es una democracia como la venezolana. En esa dignidad que viven ellos hablando el nombre nuevo. No, además ellos, que la Cuarta República mató a Lober, a Noel Rodríguez, a todo, cosa que fue horrible y es verdad. Y entonces ellos llegan al poder y hacen cosas tan horrorosas como los otros. Entonces, no me van a decir que ustedes son mejores, ¿no? Que va, por Dios, les encanta el poder y son capaces para mantenerlo de torturar. Porque lo que cuenta Enzo Escarano y Salvatore Luquece, cuando lo soltaron, es Auschwitz. Sí, señor. Que los golpean, el tema de los excrementos, ruidos, las actitudes esas psicológicas de amedrentamiento, de decirles que le van a fastidiar a la familia, que recuerden que tienes familia, no sé cosas. Esa cosa que pega justamente en la gente de familia, la gente decente le pega mucho, porque a los que no les importa, pues nada, porque nunca tienen valores, no tienen principios, no tienen ética, no tienen moral, que no les importa un pepino. Pero eso lo marca mucho Salvatore, que dice, mira, una cosa que te tormentaba, que se fueran a meter con tu hermano, con un primo, con una mamá, con un tío. En venganza. Ahora, el acto de hoy, mucha gente me dice, oye, es como un chiquito. Le digo, no. No, no era un acto simbólico. No, además no era chiquito. Y eso trascendía. Porque usted, fíjese, aquí hay mucha gente que se puso, cuando pasaron las colas, a decir, el gobierno se va a caer. Están leyendo mal el país. Y el acto de hoy lo están leyendo mal. Ese es un acto, después que Maduro convirtió el canamá en una cosa larga, y que el país no arranca, porque pasó enero y el país sigue todavía, como un carro que le está dando. Entonces, ese acto, cuando la cosa está tan fría, donde hay tanta desesperanza y escepticismo, ese acto de hoy, que era muy bonito, muy simbólico, no solo estaba muy bien, sino era un gesto de decir, aquí estamos, seguimos, peleamos. Y lo que hay que estar pendiente es de cómo el país se va moviendo. Porque yo creo que es inevitable. Y las reacciones en las redes sociales, que es uno de los pocos mecanismos expedientes de comunicación de estas imágenes, se inundaron con las imágenes de lo que ocurrió hoy en Chacahito, las palabras de Lilian, muy emocionante, muy emotiva. Lilian, por cierto, es un tema a discutir, yo conocí a Lilian cuando ella estaba de romance con Leopoldo. Leopoldo iba a buscar a la radio, yo a Leopoldo tengo mucho cariño, siempre lo he dicho. Y entonces, ella, que no era política, ahora le ha tocado ese rol, pero lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien, porque demuestra amor, demuestra que ama a su marido. Y además, que no solamente habla de Leopoldo, habla de todos los presos políticos. O sea, ella se ha agarrado, se ha echado al hombro la causa de los detenidos y en todos los programas, a todas las instituciones. Por ejemplo, fue sorprendente, yo la vi, no sé si tú la viste con Fernando del Rincón, la manera como correspondió, la emotividad, la conexión con la realidad, con el drama que está viviendo. Y estaba con Johnny Montoya, ¿te acuerdas? Sí. ¿Tú sabes qué me pasó hoy? Que me encontré a Leopoldo, padre, que nosotros somos amigos del Nacional, yo tenía años que no lo vi, y nos abrazábamos, y nos dijo, Kiko, Kiko, se me agrae que esté aquí, y gracias a Freddy Guevara. Farsante. Asesinos. No, no, no. Y bueno, Antonieta, también nos encontramos. Y a mí me preguntaron ahí, en la tarima, me preguntan, ¿qué le parece a usted a Leopoldo? Bueno, yo lo digo, aquí lo repito a la entidad. Leopoldo es el preso político más importante del mundo, Rina. Así es. Porque demuestra la mentira que hay detrás de esta revolución que se ha consumido, esa enorme fortuna que entró por petróleo en Venezuela, que la despilfarraron y la convirtieron en este caos que vivimos. Puede que hay un poco de pobres que son felices porque los volvieron protagonistas y les regalaron unas casas. Y no lo digo despectivo, porque la virtud de Chávez fue que le dio reconocimiento a una gente olvidada. Pero aquí, el dinero, el Estado, la plata, lo utilizaron para ganar electores y pervirtieron la idea de lo que debe ser el servicio del Estado para ayudar y para contribuir al desarrollo de la gente. Lo convirtieron en otra cosa, lo convirtieron en clientelismo y por eso lo digo de esa manera. Pero esto va, esto tiene un final, esto va a cambiar. Y ese acto de hoy, en su pequeña dimensión y en su grandeza, expresa algo que es fundamental. Chico, ¿por qué no podemos... Oye, qué bonito, de su pequeña dimensión física y su grandeza simbológica. Uy, chico, de verdad, qué poeta te has vuelto. Y eso que tú eres el sensible, yo soy duro. No, el sensible, yo te he visto, yo te he visto llorando últimamente. Cuando me... ¿Y me dice no te vayas a mí, pues? Sí, bueno. Ay, mi, me hace falta. Lloré por la muerte de Paola mucho. Oye, sí. A eso te refieres, pero... ¿A yo puedo mencionar eso aquí? Sí. Ay, tan bella Paola, un beso, Paola, aquí te quisimos mucho. Fíjate una cosa, lo de la fortuna, dices tú, oye, tú ves, por ejemplo, el tema del dólar, por ejemplo. ¿Qué pueden explicar ellos ahora que criticaban a Dollar Today? El dólar está en 174. Eso no es una devaluación. ¡Mentira, mentira! ¿Cuánto está? En 190. Ah, ya se subió en 190. Yo le he inventado el Simadi este para estafarle 20... ¿El Sumadre? ¿Qué se llama? El Sumadre. El Sumadre. ¿Y José Vicente? José Vicente no. Juan Vicente León. ¿Cómo se llama? José Vicente. Luis Vicente. Luis Vicente. Que Luis Vicente que le iban a citar a Miraflore, que yo estoy llegando de viaje, lo citaron a Miraflore que lo van a nombrar al Ministro de Finanzas. No creo. Vamos a decirlo. Vamos a hablar mal de Luis Vicente. A ver, él habla muy bien. Ah, el que puede nombrar es a... ¿Cómo se llama? El hijo de Gumercindo. Ah, al Rodríguez. ¿Cómo se llama? El del Bank of America. A ese sí lo puede nombrar porque ese casi que les da la receta es lo que deben hacer al Rodríguez. Claro, mira, le dice, mira, haz aquí, tómate la cucharata a Lora. Y nada, que le hace caso al gobierno, pero que lo nombra en Ministro de la Vez. Yo creo que es un ministro outsourced. Cuando yo llegué al acto, me encontré contigo con Cachalote que estaban juntos, José Luis Faría. Estaba saliendo Ledesma. Chubo Torrealba. Estaba Chubo. Estaban las figuras más emblemáticas de la oposición. Julio Borges. Julio Borges fue para la acta. Sí, fue. Bueno, Julio... ¿Tú sabes quién le tengo ese cariño a Julio Borges? Bueno, es que le han dando tanto... Cuando hablan del golpe, el golpe es el callejero de ese hombre en Santa Ambrea. Yo le digo a los malandros esos que le dan golpes a Julio Borges, al PSUBE, a los defensores de los derechos humanos ellos, a los revolucionarios. Mire, usted no sabe si ustedes le hacen algo... ¿Quién va a responder a ese muchachito? Cuatro muchachitos. Cuatro y un solo golpe, más. Mira, y después hubo un video que también está rodando por la red, donde, por cierto, participo yo. No, no. César Miguel Rondón, Nito Pere Osuna, El Puma, Ricardo Montaner, Noreli Rodríguez, Camila Canabal, se me pasa alguien, Erika de la Vega, este servidor, justamente hablando de la injusticia, de que hoy la injusticia que sufren los pueblos la puede sufrir de usted mañana. O sea, no adiestas a, excepto de caer en las garras de un gobierno absolutamente desdibujado de lo que es la auténtica democracia. Entonces, conchale, la verdad que cuando por ahí ponen el Twitter, bien preso que debe estar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que estar bien preso? Porque expresó su idea. Porque dijo que no le gustaba, que es un derecho que está en la Constitución. Yo tengo el derecho a decir, este gobierno no sirve, no sirve para nada y tengo esperanza de que salga. Ah, por eso voy preso, ya estoy preso, ya me detienen aquí la Fuerte del Canal. Fíjate, yo entiendo que la épica revolucionaria, desde la Inina hasta nuestros días, bueno, la contrarrevolución, entonces la contrarrevolución como nos quiere tumbar los derechos del pueblo, cosas, son malos, el imperio, la burguesía. Pero eso envilece, sobre todo cuando el adversario tuyo, el que está en la calle, no es el imperio, sino es tu hermano, el venezolano, el igualito que tú, que piensa distinto, entonces tú lo quieres meter preso, lo quieres torturar, lo quieres matar, lo quieres todo porque te va a quitar la revolución y no es eso, al final tú lo que estás reclamando es que la revolución tenga la dimensión de la historia que siempre se le reclamó, que es que se ajusta, que reconozca que los demás también tienen derecho a pensar, que no somos enemigos de que los que menos tienen tengan algo del igualitarismo o de nada de eso, lo que queremos al final de cuentas es lo que entendieron los chinos y que esta gente no entiende, que es que la revolución no puede ser para atrás, tiene que ser para ser productiva, para darle a la gente lo que no tiene, para garantizarle al país, no esta cola y este desabastecimiento, sino por el contrario, que uno pueda conseguir de todo y que pueda tener la plata para pagar eso al final de cuentas. Ahora, una revolución donde según Jordania hay cuatro grupos del chavismo más ricos que Cisneros, debería llamar la atención, ¿no? Kiko, porque es que justamente yo, es que es eso, es que no son revolucionarios, o sea, no hay esa idea del revolucionario clásico, no, aquí lo que hay es una cáfila de gente atornillada al poder haciendo pingües negocios, resolviendo enormes negocios, sabrositos, bastante jugosos. Como tú eres catedrático de la lengua, yo a veces hice unas palabras que no entiendo. ellos están allí primero porque el enorme poder económico que han acumulado en estos años, después las culpas que han acumulado en estos años y que al final van a tener que rendir cuenta, mire, mañana, pasado, dentro de un mes, dentro de un año, van a tener que rendir cuenta y porque yo espero en el futuro cuando las cosas cambien que evidentemente no vamos a aquí a entrar en un dimidirete, un ojo por ojo porque si no vamos a quedar ciego, pero hay gente que tiene que rendir cuenta ante una justicia justa sobre los comportamientos que hizo a lo largo de estos 16 años, yo me pongo a pensar por ejemplo, la señora Eugenia Sader, ¿te acuerdas? La ministra de salud, bueno, el hijo huyendo por ahí, lo acusan de que hizo negocio con las inyectadoras, con las gasas que traían de China, bueno, esa señora no tiene que responder ante la justicia. Pero ellos mismos la están buscando, Bueno, bueno, pero cuando las buscan es porque forma parte de las competencias de los grupos de los que hace mención Jordani, que no es santo de devoción de un hijo tampoco porque usted es muy culpable de todo lo que ha pasado en este país, sembrando esas ideas anquilosadas, anclaje en el pasaje, en el pasaje, en el pasaje, aumentó. Sí, 40%. ¿Cuánto estás pagando? ¿Eh? No, no, yo porque mi cacharrito es ese cacharrito. Pero te van a subir la gasolina. Van a subir la gasolina. No le consigo los repuestos, pero... Cuando Carlos Ángel espera que el cráneo lo inspecta, acuerda que subían un tanto, cada tanto tiempo, era el plan de subir la gasolina poco a poco, aquel escándalo, aquella cosa, estos que hoy gobiernan. Ahora se lo van a clavar pero completo y covello, tanto a la gasolina. Que es un elemento, sí es verdad, pero ¿por qué tienen que aumentar la gasolina? Después de haberse bailado todos los millones de dólares que le entraron a este país, después de haber regalado petróleo, después de haber aceptado pagos de la ayuda de la aeropuera dominicana al 48% de su valor total. Es decir, en economía están raspados, rasparon la olla, acabaron con el país, los anacales están vacíos porque aquí acabaron con la producción nacional, porque persiguieron al productor, porque persiguieron al empresariado en aras de ese conflicto que habla la revolución de clases sociales. ¿Viste que me aprendí la lección? Sí. De Marcia. Y Kiko Bautista, nosotros aquí pelando tamarindo. Es más, fíjate. ¿Por qué? A lo mejor a... Osmel Sosa, por lo menos, pasea con el hijo de Alejandro Andrade por Miami con una bolsa de Gucci. cuando yo vi la Miss Venezuela con traje rojo y le menté la madre a Osmel Sosa, no sé por qué. ¿Pero por qué a Osmel Sosa? Osmel Sosa es el vestido. ¿Pero eso las cosas de él? No, yo he decidido que ponerse tampoco. Osmel llega a... Ponte esta pantalética, ponte... Pero ese traje rojo ¿no te pareció que era como Jalamecate? No, no creo. Pero me ha pasado una escalada a la jama de marquetismo. De todo lo gordo. No, el Código de Drácula no era gordo. No era gordo. El Código de Drácula era esbelto porque él se mantenía con sangre, la sangre... A menos que... Bueno, si tenía diabetes o el alcoholismo era complicada, pero por lo demás... ¿Tú has visto un vampiro...? Chicos, ¿no te pones por qué no hacemos un showcito por recorrer el país para hablar con la gente? Vamos a hacer uno que se llama... ¿Como el programa también? No, como el programa. Nomás es que este programa se va a llamar y se puede poner peor. Yo les quiero poner el nombre del programa del show para que nos haga promoción. Ah, muy bueno. Entonces, la vamos a eliminar el tal show. Vote, por favor, Vamos a recorrer a la gente. Nuestra cuenta es arroba verteveoficial en el Twitter. Arroba verteve. Verteve, perdón, verteve. Opine, opine. No, verteve noticias, arroba verteve noticias. Por favor, ponga la parte de abajo en el área de carácteres. Verteve noticias, arroba verteve noticias. Si le gusta, un tal show y se puede poner peor. Ahora se me olvidó porque no... ¿Qué era? ¿Qué era? No, ya va, era una cosa fundamental e importante. Fundamental, fundamental, fundamental. Fundamental, importante. Era tan ascendente que se me olvidó. Mira, pero volviendo al acto de hoy y todo, vamos a ver en la segunda parte del programa un video que hice yo ahí. Yo le dije a Rola, me vamos a trabajar, me voy a trabajar. No, vale, que tenga que ir a cerrar la revista. A cerrar la revista y me dejó allí. Pero yo hice un video con todo el mundo. Hice una cosa importante, Rola, debuté a Carlos Ocari como un periodista. Ah, qué bueno. Le di el micrófono y les entrevisté. Qué bueno, qué bueno. ¿Y lo entrevistó? Lo entrevistó. Sí, qué bien. Sí, que también era tarima y me encontré con... Sí, por cierto, es otra cosa el tema de la basura en Petare, ¿verdad? O sea, le queman los camiones y dicen, no, no, niñito, ¿qué tal? Pero son niños... ya, más gente que dice, eso es mi excusa el gobierno para no cumplir con su responsabilidad y la responsabilidad gente sin posibilidades de ningún tipo de vida producto de unos malos gobiernos. Eso es verdad, yo no lo critico. Yo toda la vida me la pasé diciendo, pero este gobierno es tan malo como los anteriores. No, es peor. Es un debate. Peor, peor, peor. Está bien, porque el barranco no tiene final. Pero, ¿usted cree que esto que tenemos en el país es vida? La inseguridad horrible. Mañana van a anunciar que van a vender los dólares en un nuevo sistema de su madre, el que tú dices. Bueno, y no han hablado con las casas de bolsa. Lo van a vender en los bancos en los bancos en el centenario. Son unos ineptos. Y además, acuérdense, además de los malandres esperarme ahora con los dólares en el bolsillo del banco. Pero entonces... Por favor. ¿Cómo sale ese sistema? Es verdad. Yo quiero saber si me van a entregar los dólares o si me lo van a transferir a una policía. Porque yo solamente pienso que voy a comprar 30 dólares y me lo van a robar en la salida porque yo no quiero ir a comprarlo. Explíquenme cómo hacer. Expliquen claridad. En lugar de utilizar el Sistema Nacional de Medios Públicos para hacer propaganda, para decir que, bueno, que esto es una maravilla, que la gente se está mudando de Suecia para acá. Explíquenme cómo vamos a comprar los dolaritos. Porque yo estoy comprando los dolaritos. Pero oye, esta reflexión. Hay gente que dice, no, no puedo decirlo porque me meten ¿Yo no compré dólares? No, bebidas. Espirituosas. Sí, dicen que son mejor que comprar dólares. Bueno, es verdad. Tú comentas más. Pero mira, yo no jamás diría eso. Pero fíjate. Yo voy a comprar una lata de aceite de oliva y le voy a meter. Voy a transformar. Déjame terminar la idea que tú me dispersas ahí. Son pocas. Mira, Roland, es verdad que se ha creado una nueva manera de trabajar que es el bachequerismo. El bachequerismo es una gente que se mete en colas y cosas y compra y vende y se ganó una plata. Y hay gente que va a las colas y está feliz. Y por eso es que la lectura mala. De eso es que hacen esos negocios. Sí, que hacen negocios. Pero que lo hacen en negocio y conchuparse con la Guardia Nacional. O lo que se... No, no, no. Son 20 mil, 25 mil personas en el periodo y en eso trabajando de bachequeo. Pero eso, aparte que es un problema para el gobierno porque nunca va a abastecer porque el bachequerismo se lo lleva. Eso es una deformación en la economía. Porque la economía, que es un problema, mire, la economía es tan difícil que los americanos, los países desarrollados, Europa, la Comunidad Europea, bueno, tiene problemas, se bajan, suben, se debilitan las monedas, aparecen burbujas, estallan, qué sé yo. Eso no puede ser manejado por una arbitrariedad y por una ideologización de la economía por un cuento. Porque yo tengo los medios y la cosa. Yo que hablaba de la lectura americana y que yo soy... Stalin, bueno... ¿Stalin González estaba allá? No, Stalin el ruso. Ajá, el mar. Sí, sí, sí. Entonces, y dada, porque yo que digo es verdad, pero todo, la economía no perdona. Si usted se equivoca en términos económicos, todo el mundo sufre eso y ellos son muy malos en el manejo económico por todo el discurso que tú tiraste que yo no voy a repetir de cómo quebraron al país. Aquí, si no hay una rectificación que ponga la economía en la productividad, que es la rectificación que hicieron los chinos, porque los rusos no produjeron nada, ni los vietnamitas, ni los cubanos y por eso todo eso fracasó. Si el socialismo no es productivo y democrático no sirve, los chinos no son democráticos, pero producen, pero producen. Yo no quiero vivir en China tampoco porque a mí una cosa fundamental en mi vida es la libertad. ¿En China? No hay libertad. Sí. Allá, bueno, el tema económico... No, 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 libertad en todos los sentidos, libertad económica, libertad política, libertad de prensa. ¿Qué es la vida de Miguel Pizarro? ¿Quién? Lo vio hoy al lado tuyo. Yo no lo reconocí. Sí. Pero ese muchacho está como en Biafra. ¿Qué es el amigo tuyo? Sí, cómo no, mi amigo mío, pero me preocupó. ¿Sí? Me preocupó. Tú sabes que me vi hoy y la vi... Vi bonita, la Corina. Muy bella está. ¿Qué tal? ¿Te saludo? Hola, Kiko. La Corina me quiere ver nada. Y yo le sigo a la Corina. Porque no quiero que diga la gente que la Corina me quiere gobernar. Mira, mañana, hoy es miércoles ceniza, te pegaste la frente. ¿Ah? Te marcaste la frente como las Aurelianas. ¿Qué? Kiko, no te acuerdas cuando te ibas a la iglesia y te ponían la frente. Este aquí tenía... No, los 666. ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡666! Vamos a ver ahora. Yo sabía, yo sabía que tú eras el 666. No, chicos, son viejos.